Ahora para Vieto, corre Vieto, rapidísimo Vieto, acompaña a Centurión Atención que espera Cámpora, atención que llega Pizar Racing quiere liquidarlo, Vieto que va, Vieto que levanta Ahora sí Cámpora, enfrente al alquero, tiene el tercero, viene, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡La Racing, Cámpora! Luis, Centurión, enfrenta a Caire Upa, Caire la metió dentro, creo, Prediger que no puede, sigue Centurión ¡Sanaposo, rebote, gol! ¡Gol! 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 Señoras y señores, ha hecho llegar para tocarla Señoras y señores, dos minutos y medio Gran jugada de Centurión ¡Gana Racing 1-0! Es buena la chance, la jugó Villar, arriba Caire, que no la bajaba Ortiz Y el disparo, y está, ¡Gol! ¡Cámpora! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Javier Cámpora, gol de goleador, decía Fernando Y con cuanta razón Pero si Cámpora, pero si Cámpora está para definir ¿Y saben qué? ¡Cámpora definió!